Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Este martes las autoridades notificaron el fallecimiento de cuatro personas por COVID-19. Se trata de una mujer de 34 y tres hombres de 47, 52 y 54 años de edad, quienes se suman a las ya 666 muertes registradas por este virus en el puerto petrolero. Los contagios continúan, 75 fueron los nuevos casos reportados en las últimas horas, 39 mujeres y 36 hombres hacen parte de la lista de personas que tienen COVID-19 en Barranca Bermeja para un total de 1.892 activos. Aunque los contagios y las muertes continúan, los casos de personas que se recuperan no paran. En esta oportunidad, 98 fueron los que lograron vencer la enfermedad. 78 son las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, 142 están hospitalizados y 1.672 se recuperan en sus casas. Ante estas cifras, las autoridades y agremiaciones de la ciudad continúan con el Pacto por la Vida con el fin de que disminuyan los contagios y también avanzan en el plan de vacunación con el fin de inmunizar a la mayor cantidad de personas en Barranca Bermeja.